Ya hace muchos días ellos han venido informando, la problemática que tienen es de unas aguas negras que se les está adentrando a las casas por los sifones. Pero nosotros tuvimos aquí un arreglo y era un taponamiento que tenía, pero aparentemente parece que el taponamiento que tenemos está en la parte de abajo. No está en la parte de arriba, está en la parte de abajo. Bueno, seguimos, porque es caótica, es bastante delicado el tema, porque el tema es que el alcantarillado aquí pasa a 9 a 10 metros de profundidad. Pasa por los andenes de las casas, pero aquí en la parte de abajo hay una zona verde, pero tenemos un palo de la luz, del alumbrado público y unas lámparas. Tenemos que remover ese palo para poder nosotros escarbar, hacer algo.